Minecraft, pero juego con la semilla de Minecraft Eh, sí, vamos a crear un mundo nuevo El cual se va a llamar Minecraft Eh, no sé escribir Y en la semilla vamos a poner también Minecraft La idea de este vídeo es ver qué tipo de mundo nos sale Introduciendo las semillas de youtubers Así que déjame en los comentarios qué otros youtubers queréis que busquemos ¡Ojo! ¡Pero qué mundo más feo, Mike! ¡Pero qué mundo más feo es este! A ver, bueno, tenemos por ahí calabazas Hay agüita, pero es que hemos aparecido como un montón de árboles aquí, ¿no? Bueno, vamos a explorar un poquito a ver si hay algo interesante Vale, flores amarillas ¡Ostras, que me caigo al agua! Pues la verdad es que este mundo... A ver, recursos hay, comida hay Así que no está del todo mal ¡Ojo! que tenemos playita, tenemos ahí cositas ¡Ostras, que me hundo! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! Vale, en verdad no está tan mal, no está tan mal Me gusta, me gusta ¿Te imaginas que de repente aparece Mike? ¡Eh! ¡Ana, que es broma, que es broma! A ver, no ha estado tan mal esta semilla, la verdad Pero con un pueblecito al lado hubiese estado muchísimo mejor ¡Suscríbete! ¡Aaah!